...de jornada completa. Cientos de personas salieron ayer a la calle en Ocarvalliño para reivindicar el restablecimiento del servicio de pediatría en el centro de salud de la localidad. La movilización desde la iglesia de Veracruz hasta la Plaza Mayor concentró familias enteras con niños, pero también vecinos de todas las edades y políticos de diferentes partidos, para defender un servicio de calidad para los menores de la comarca, unos 3.200 según datos de los convocantes de la Plataforma por la Sanidad de Publicado Carvalliño. Bajo el lema Pediatras en Ocarvalliño-Xa, miembros de la Plataforma Convocante calificaban de muy positivo y de éxito rotundo la respuesta ciudadana para pedir que se restablezca el servicio de dos pediatras a jornada completa, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, frente al servicio actual que cuenta con un médico puericultor en jornada reducida de 9 de la mañana a 1 de la tarde, según recogía el manifiesto que leyeron en la Plaza Mayor, y donde pidieron que se amplíe también a horario de tarde. Desde la Consellería de Sanidad recordaban ayer que tienen la plaza en convocatoria pública concurso de méritos y que se cubrirá cuando se resuelva, y que mientras esto no ocurre seguirán apoyándolos con refuerzo, compromiso y la voluntad del resto de profesionales del área, para garantizar la atención en tiempo y forma a las necesidades de los pequeños, según apuntaban fuentes del Sergas. Gracias. 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 Gracias.